Te mantienes muy bonita. Ay no, ay no, pero los amo, no. No, a ver, ahí les va. De cremas me van a matar, me van a matar, pero yo la que sea, en verdad, de cremas yo no gasto absolutamente nada. No, lo importante en verdad es la comida, la comida, la comida. Yo trato de llevar una dieta, bueno, estudié, hice algunos diplomados en nutrición. Entonces a mí lo que me interesa mucho es nunca dejar de comer, obviamente. Eso de anorexia y bulimia, absolutamente nada. Yo estoy completamente en contra de eso y de hay que ayudar a este tipo de enfermedades de salud mental. Pero hay que saber comer. Y dejar, ahí les van los cuatro monstruos que tienen que sacar en su vida y sustituirlos. Los lácteos, harinas, azúcar y sal. Se pueden sustituir con otros alimentos. No, pues de Dios, no, pues cómo no, pues ya valió. Hermano, este es el chiste. Lo sustituyo con otro tipo de alimentos. No estoy diciendo que no lo hagas, pero puedes hacerlo de otra forma. Ya nada más tienen que ir con su nutriólogo para que les diga como por dónde hallar el camino. Pero ir con un profesional, pero no es lo más importante. Y no se compren cremas caras, ¿eh? Tampoco. No, 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 tampoco. No hay que exagerar. ¿Eh? Tienen las medidas perfectas. Ay, creo que no, ojalá. Oye, nada más rápidamente. Estaba viendo yo hace unas horas una publicación que hizo Isabela Camila en su Instagram que me pareció, pues, muy atinada. Porque ella hace énfasis en cómo realmente, pues, se exceden en los filtros, en el proceso. Y se crea una idea errónea para el público. ¿Tú qué puedes decir de eso? Mira, yo ahí respeto mucho. En verdad, respeto mucho. Yo creo que hay límites como en la libertad de expresión. ¿Cuáles son los límites cuando ya estás violentando la dignidad de una persona? Aquí los límites son cuando ya te estás metiendo probablemente con los gustos de las personas. Yo respeto, pues, sí. El problema es cuando ya no ves tu realidad en cuestión física. Y el problema es cuando empiezan las operaciones, operaciones, operaciones. Para mí ese es el problema y el genesis principal de esto. Pero cuando no, tampoco pasa nada. Entonces, cada quien sus redes, cada quien su vida y cada quien sus filtros. Porque yo sí me pongo filtros también. Oye, muchas gracias. ¿Pero estás el fin de semana del concierto de Maná? ¿Puedes ir a ver con Fer? ¿Son tus amigos? Fíjate que son mis amigos, sí, pero fui a una cena. Me fui a una cena, pero vi a Adrianita, que es mi comadre, la esposa de Alex de Maná. Vi a sus hijas. Nos fuimos a cenar y la pasamos muy bien. Y somos amigos. Muchas gracias. Muchas gracias. Tenemos que empezar el evento. Gracias, gracias. Tenemos que ir. No, no, yo los quiero mucho a ellos. Oye, viene Nueva Giro de Maná, ¿eh? Ahí les va. Ya me platicaron. ¿Regresa? Ahí, de la mina. Por eso saliste de tu que te pidió que no. Ay, no, pero ustedes ya me están aquí como. Es que dicen que él te había pedido que después de que dijiste que hablaste de su cirugía, que sí se le pasó de la mano. Que se sangró en una cirugía, que se molestó. Que se molestó por eso. Que te ibas de malestar. No, 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 no. Muchas gracias, Chimony. Nos queremos mucho con los maná. Moni, feliz de que en sala del sol ya vas a sufrir varios meses. Ya, feliz, feliz, feliz. Muy feliz en imagen televisión, en verdad. Ahora, ahora, póngase touché, póngase touché ahorita. Gracias.